El pasado julio de 2019 se promulgó la Ley de Modernización del Sector TIC. En ella se crea el regulador único convergente del sector TIC postal y audiovisual. Esa es la nueva CRC. Desde su creación, la CRC no ha parado. En primer lugar, actualizó las condiciones de compartición de infraestructura con el sector eléctrico con el fin de incentivar mayor despliegue y ampliar cobertura en todos los rincones del país. Asimismo, definimos los mercados relevantes del sector postal y publicamos la hoja de ruta de modernización de redes móviles en Colombia. Buenos días. Asimismo, publicamos varias propuestas regulatorias. Dentro de ellas, las nuevas condiciones para la portabilidad numérica móvil, nuevo régimen de reportes de información, la actualización y modernización del régimen de protección a los usuarios y el más novedoso proyecto regulatorio. Las condiciones para establecer un sandbox en el sector de telecomunicación. La CRC acompañó a la función pública y a la Universidad Nacional en los procesos de selección de los comisionados que conforman hoy la sesión de comunicaciones y la sesión de contenidos audiovisuales. Nuestro compromiso es seguir trabajando por el desarrollo del sector TIC, postal y audiovisual, y sobre todo, trabajar por la protección y el bienestar de nuestros usuarios y de nuestros televidentes.